Muy buenas a todos, soy Juan A6 y ahí vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas locales del Bayern de Múnich que muchos me habéis pedido. Antes de empezar, hombre, deja tu like, suscríbete, activa la campanita para que esta serie continúe, ponme en comentarios qué más equipos quieres ver, dentro de poco empezaremos con las elecciones, así que tranquilos. Y ahora sí que sí, comenzamos. Vale, comenzamos hablando de la temporada 2010-2011 con esta camiseta que a mí me recuerda muchísimo a mi infancia, una camiseta que ha hecho Adidas. Vais a ver que todas las camisetas son de Adidas, tiene buen contrato firmado a la marca alemán con el equipo bávaro. Y lo que más me gusta de esta camiseta realmente es el escudo, fijaos el escudo que va dentro de, no sé, de esa especie de escudo clásico, ¿no? También me recuerda mucho al escudo de la selección china, no sé por qué. Y luego, bueno, pues una camiseta a rayas del Bayern, que actualmente es como que no lo pensaríamos, a excepción de alguna que vamos a ver también. Con la Adidas en el medio, la publicidad de T en un cuadrado que desde mi punto de vista queda fatal. Y luego también las mangas rayadas, sin una pretina que acaba, creo que el de la derecha de la foto es Toni Kroos, fijaos si hace tiempo de esta camiseta. El cuello también lo vemos en rojo, las C rayas de Adidas, bueno, pues la parte de la hombrera, también que la de la izquierda veis que es de manga larga, llega hasta el final. Y es una camiseta que, bueno, es bastante normalita, creo que varios equipos de Adidas la vistieron, es decir, utilizaba un template clásico, sin mucha novedad. Pero bueno, por volverla al pasado, no está nada malo. Y nos vamos ahora a la temporada siguiente. Por lo que he podido ver, esta camiseta se utilizó durante la temporada 11-12 y durante la temporada 12-13. Según he visto en varias fuentes, luego hay otras como la de la Bundesliga, ¿vale? La propia Bundesliga.com mete una camiseta del Bayern que yo no he podido encontrar más allá de ahí, si me equivoco, por lo que sea decímelo. En cualquier caso, esto es un camisetón, para mí es la mejor camiseta que vamos a ver del Bayern, porque combina lo que es el estilo clásico del conjunto bávaro, y que Adidas suele ser para el conjunto bávaro, con la elegancia del dorado. Y para que no se quede aburrido, además le meten como unas líneas muy infinitas. Me recuerdo bastante de una camiseta del Liverpool, ¿vale? Que os dejo la tarjetita, que creo que hizo New Balance, sí, sí, seguro hizo New Balance, de hecho yo la tengo. Solo que en este se añade el dorado y queda muy bien sobre la Adidas, sobre las tres rayas, sobre el cuello, que es súper precioso. Es verdad que las petinas tienen como una especie de círculo, pero no es un círculo recto, sino que hace como una especie de diagonal, a mí eso no me gusta, hubiese preferido recto. El T-Mobile, que ahora solo es T, queda mucho mejor, podía haber ido un dorado, es cierto, pero aún así me parece un camisetón. Y como estáis viendo, con esta camiseta se jugó la final de Milán, creo que pone, de la temporada 2012, que si no me equivoco, perdieron contra el Chelsea. Y luego ganarían la siguiente, que de hecho ya la tratamos en el vídeo de campeones de la Champions. Que de hecho, voy a hacer un fe de ratas, yo dije que con esta camiseta se ganó la Champions, creo que es mentira, se ganó con la siguiente, con la de la temporada 13-14, porque el Bayern, como también os lo he visto y luego lo veremos en las finales del Champions, suele utilizar la camiseta de la siguiente temporada. No sé por qué, Adidas lo hace así. El caso es que, sea como fuere, sea de los años que sea, para mí esta es la mejor camiseta del Bayern. Yo no sé de toda su historia, pero sí que sé que de las 10 que vamos a ver hoy, esta es la que más me gusta. Y posiblemente cuando haga la 7 de las mejores del Bayern en el siglo XXI, que ya te dejo por aquí, la meta seguramente en las mejores del Bayern del siglo XXI, porque me flipa. Venga, temporada 13-14. Con esta es la que yo os digo, que yo he visto una foto de Robben celebrando cómo el Bayern ganó la Champions al Borussia Dortmund. Pese a que esa temporada, si no me equivoco, era la 12-13. Vemos una camiseta más normalita. Es verdad que si os fijáis, la camiseta tiene un patrón con lo que hay dentro del escudo del Bayern, que no sé muy bien cómo decirlo, son rombitos, ¿no? Entonces queda bien, no queda aburrida, pero luego sí que vemos los elementos clásicos, ¿no? El Aidas, el T-Mobile, el escudo del Bayern, todo bastante normalito. Es verdad que bueno, se aprovechan un poco las pretinas, o sea, se aprovechan bastante. En blanco, con líneas en rojo, también el cuello, que en pico, que no está nada mal. Las mangas tienen las tres rayas en blanco, para que no se queden aburridas. Y en general, no es una camiseta de sosa, solo que desde mi punto de vista, en comparación con la anterior, se queda muy atrás. Ahora viéndola así, al final, bueno, pues tiene de nuevo elementos clásicos del Bayern y de Aidas, que no está del todo mal. Tiene un patrón para que no se quede aburrida. Los colores no están mal combinados, las pretinas y el cuello están aprovechados. Pero a mí no sé por qué, las camisetas del Bayern no me suelen gustar y no me suelen terminar de convencer. Y esta es una de ellas, pese a que como os digo, para mí, el trabajo que hace Aidas está bastante, bastante bien. Vale, esta camiseta, por lo que yo recuerdo, creo que fue criticada en su momento. Sí, por lo que sea en vuestro país, ¿no? O no la recordéis así, lo podéis comentar en los comentarios, obviamente. Pero sí que me acuerdo que creo que por aquella época estaba Pep Guardián en el Bayern. Entonces, claro, se supone que Aidas cambió los colores para que Pep se sintiese como en casa. En cualquier caso, a mí esta camiseta no me gustó cuando salió, porque es como que para mí no me pegaba que el Bayern vestiera con estos colores. Pese a que es verdad que creo que en el pasado sí que los habían utilizado. Pero ahora viéndolo así, como que llama mucho la atención. Al final, tú ves las 10 camisetas del Bayern todas juntas, las 10 últimas, y esta es la que más te impacta, ¿no? Porque por todo lo distinto que es. Me flipa que el cuello, las mangas, o sea, las petinas en este caso, las tres rayas, el Aidas, el Demo, y todo vaya en blanco. Creo que un traje está genial sobre el rojo y el azul, que son un poquito más oscuros. Y luego, además, para que no se quede aburrido, pues sí que le meten por las partes rojas como dos líneas en azul, finitas, que atraviesan al Aidas, que atraviesan el escudo. A mí esta camiseta me encanta, yo si pudiese volverla al pasado, posiblemente me la compraría, porque está genial. Si os dais cuenta, la foto de la izquierda aparece solo la T, y la foto de la derecha Lewandowski tiene el T-Mobile, ¿no? Escrito y todo. Mucho mejor la T, mucho más minimalista. Yo le hubiese metido un poquito más abajo. Además, Lewandowski también cuenta con el parche del ganador del último momento de todos los clubes. El caso es, como os digo, a mí esta camiseta en su momento no me convenció, pero ahora yo creo que es incluso la segunda que más me gusta de todas las que vamos a ver en este vídeo. Vídeo en el que, por cierto, te puedes dejar un like, te puedes suscribir. ¡Espabila! En la 15 y 16 ya volvemos a algo mucho más clásico. De hecho, por lo que veo, no hay ningún patrón ni nada en lo que viene siendo toda la camiseta del Bayern. Y lo que más llama la atención es ese cuello redondo, las tres rayas y las pretinas, bastante grandes por cierto, en rojo oscuro. El resto de la camiseta es bastante aburrido. La parte de abajo también tiene como unos colores en rojo oscuro y también cuenta como con unos de es en blanco, que supongo que quieren hacer como los rombos del Bayern, pero el resto se queda normalita. Al final esta camiseta no llama nada la atención y sin más, seguro que pasa sin pena y gloria. Al final pasamos de algún cambio bastante brusco, con esos colores rojo y azul, a una camiseta más normalita del Bayern, que a mí no me impacta tanto. Creo que es más clásica, entiendo que a la gente le guste, si le gusta el Bayern, si le gusta este tipo de camisetas, pero para mí se queda un poquito sosa. Temporada 17-17, lo que podemos apreciar aquí yo creo es un poquito una vuelta al pasado, con ese cuello un poquito más retro, que se puede doblar como de solapa los dos botones. Se ve una camiseta más robusta, con un tono de rojo yo creo que mucho más clarito y más pasional que el anterior, por lo menos a mí lo que me llama la atención. Luego es verdad que vemos las piscinas en blanco, que no está nada mal, las terrayas también en blanco, que en este caso van en el costado, no van en las sombreras, y para que no se quede aburrida pues le meten como un montón de líneas en horizontal, que a mí ya sabéis que no me suelen gustar, pero bueno, si son finitas, si son así oscuritas, pues creo que tampoco pasa nada y creo que incluso aportan a la camiseta. Luego pues los elementos clásicos del Bayern, el Aidas en blanco, el T-Mobile en blanco, el Skudo del Bayern, y se queda una camiseta de nuevo sosa, pero que a mí personalmente me gusta un poquito más, me parece un poquito más retro por ese tema del cuello, tiene algunos detalles que me llaman más la atención, también el patrón, y por eso bueno, pues está, no es tampoco para mí de las mejores, pero no está nada mal. Bueno, la 17-18 también es bastante novedosa, también lleva bastante la atención, vemos una camiseta entera en rojo, con esas líneas verticales bastante gruesas, o sea, no son de las más gruesas del mundo, pero son bastante gruesas en vertical, como bien he dicho, en blanco, está bien. Luego prendidas y cuello en blanco, también muy muy bien aprovechado, y las tres rayas, esta camiseta también mola bastante. Además el T-Mobile me parece genial que vaya con un trazo en negro, que quede genial, que destaque mucho el Aidas en blanco y el Skudo del Bayern. ¿Se queda un pelín sosa? Bueno, no sabía qué deciros, para mí no se queda del todo sosa, porque esas líneas en blanco creo que aportan la novedad suficiente para que no se quede aburrida, y yo posiblemente después de esa camiseta que habíamos visto de los años 2011, 2012 y 2013, que tenían rojo y dorado, la de 2014-2015, que era la azul y roja, yo creo que esta sería la que más me gusta, o sea, sinceramente, creo que en ese orden serían las tres que más me gustan, todavía nos quedan unos cuantos años por ver, pero bueno, esta camiseta de la 17-18 de nuevo vuelve a meter algo novedoso, que son esas líneas en blanco verticales, y por eso, pues yo tampoco descartaría comprarme en blanco en su año. 18-19, ostras, esta recuerdo que yo estaba mucho más metido en el tema de las camisetas, os voy a desvelar un secreto, yo cuando hice el vídeo de las camisetas del Dortmund, pensaba que el Dortmund iba a innovar mucho más de lo que innovó, y ahora que estoy haciendo el Aidas del Bayern, mi prejuicio era que el Bayern iba a hacer camisetas o Adidas mucho más sosas de las que estamos viendo, no me están pareciendo tan tan sosas, es verdad que ahora con las dos últimas, bueno, cuando las veamos, pues igual sí, pero esta de la 18-19 no está nada malo, sobre todo con ese patrón que le mete la camiseta, que va haciendo como, pues son como diagonales, una especie de zig-zag, se va entrelazando, no está nada nada mal, igual puede cansar un poco, el cual yo le hubiese metido un azul oscuro, igual que está las pretinas, que por cierto queda muy bien, y yo por qué no, me lo hubiese jugado también con la Adidas, con el T-Mobile y con las tres rayas, al final siempre habíamos visto el blanco como color secundario, pues por qué no jugarsele y meter el azul, que creo que tampoco hubiese quedado nada mal. Esta camiseta evidentemente no se queda sosa, tampoco es que me guste muchísimo, pero sí que como os digo, y como os había dicho antes, me llama mucho la atención, y es otra camiseta que bueno, si tengo el malamario tampoco descartaría, porque por lo menos tiene trabajo, que es lo que a veces a Adidas le falta con las camisetas del Bayern y otros equipos. 19-20, vale, es que esta camiseta tampoco es que me parezca sosa, pero yo os voy a decir una cosa, si nos fijamos en ese Lewandowski, tampoco se ve muy bien, mejor dicho, el patrón, y lo que os digo que es un poco más sosa, es porque tanto pretinas como cuello, un cuello que a mí sí que me gusta, están en rojo, no terminan de destacar, luego la Adidas y el T-Mobile tampoco evolucionan, es que los hemos visto durante 10 años prácticamente igual, quitando que alguna vez la Adidas iba en el medio, o que el T-Mobile iba de otra manera, normalmente no suele haber cambios, y luego lo que sí, vuelven a meter como los zigzags, esos que hacen los rombos del Bayern, a lo largo de la camiseta, para que no se quede aburrida, no está nada mal, pero esta por ejemplo sí que me parece más sosa que las anteriores, y pese a que bueno, por lo menos tiene ese trabajo, a mí no me termina de convencer, las rayas de Adidas también van en rojo, me estoy fijando que van en las sombreras y también están en rojo, no sé, desde mi punto de vista le falta algo a la camiseta, no sabría qué deciros, quizá el color secundario y el blanco, que estoy tan acostumbrado a ver que lo he hecho en falta, quizá que el patrón fuese de otra manera, pese a que tampoco está mal, decidme en los comentarios cuál os parece a vosotros, la que ahora está siendo la mejor camiseta, que vamos a ir ya con la última, y ya podéis empezar a hacer vuestro propio top. Bueno, y ahora vamos con la de la 2021, yo creo sinceramente que es la más simple de todas las que hemos visto, por eso yo tenía el prejuicio, de que esta camiseta iba a ser la más simple, y de hecho ya las analizamos, vamos, analizamos las tres del Bayern, en el vídeo que os dejo en la tarjetita, y ya hablé de ella, y lo que os digo, me parece bastante simple, creo que si la vemos en persona, sí que tiene como una especie de patrón, de líneas, perdón, de círculos muy finitos a lo largo de la camiseta, pero es que casi que obedece más al tejido, yo creo que al patrón, a nivel estético, que el cuello, bueno, no está del todo mal en blanco, las tres rayas no van en la parte de arriba, sino que van en los costados, y tampoco está mal lo que ofrece, las pettinas yo creo que podrían haber sido un poquito más en grande, más grandes en blanco, y el resto de la camiseta también se me queda bastante soso, es verdad que bueno, es bastante elegante, que durante todos estos años hemos visto camisetas distintas en el Bayern, y que esta vuelve un poquito más a los orígenes, una camiseta mucho más simple, pero yo como os he dicho, sin lugar a dudas, me quedaría con la de la 11, 12, 13, ese año tan raro, esas temporadas, luego con la azul y roja, la de la 14, 15, y quizá la que hemos visto recientemente de las líneas verticales en blanco, con el T-Mobile, y el trazo en negro, pero decimos a vosotros, ¿cuál os gusta más? que os encantan todo de leer, pero ya sabéis que me encanta que pongáis comentarios y que apoyéis esta sección, y por eso os insto a que me sigáis dejando ideas para que yo lo haga en próximos vídeos. Si os ha gustado el vídeo, también se piensa que dejéis un like, que os suscribáis por aquí, a que os voy a dejar las camisetas del Dormund, de las que antes os he mencionado, muchísimas gracias por estar ahí, sígueme en mi Instagram, donde hago contenido exclusivo, activa la campanita, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.